Hay más, señores, los partidos políticos saben que con las elecciones internas se la están jugando y los partidos políticos saben que si no quedan bien parados en las elecciones internas tienen dificultades y se ven en el espejo de lo que pasó en el pasado torneo electoral con el PLD que se dividió y perdió las elecciones y perdió el poder. Esto podría pasarle igualito al PRM. Si el PRM no sale con pacto de las elecciones internas se le vería uno de los partidos de la oposición. Y por eso el PRM está tratando de utilizar métodos transparentes y todo esto en las elecciones pero todavía hay cositas en las que no se han puesto de acuerdo y hay otras que van a salir una vez el PRM dé a conocer, dé a conocer la reserva de sus candidaturas porque el PRM está reservándose una gran cantidad de candidaturas que la van a utilizar con los aliados y con los allegados. Con la gente que ellos han buscado en otro partido y le han ofertado ser candidato a tal o cual posición pues ahora los van a ubicar y cada vez que el PRM ubica a uno de esa gente en una candidatura está perjudicando a uno de su partido y esto podría provocarle, podría provocar esto, un disgusto dentro de las bases de ese partido. Eso es así señores. Podría provocar un disgusto dentro de las bases de ese partido. Aunque el señor José Ignacio Paliza, el presidente del PRM, asegura que ellos ya tienen todo controlado, que tienen el sartén agarrado por el mano, que ya ellos tienen seleccionado, seleccionado a todas las candidaturas que se van a reservar y también tienen ya los métodos que van a utilizar para las elecciones de los candidatos. Vamos a ver qué más dice José Ignacio Paliza. Que puedan garantizar el resultado electoral que deseamos, que es de un triunfo en primera vuelta en el próximo mes de mayo del año 2024. Actualizamos el estatus de las alianzas políticas en proceso de construcción con otras organizaciones tendentes a aumentar, de seis organizaciones que son nuestros aliados a hoy, a una alianza mucho más grande e importante. Iniciamos la conversación o la discusión sobre la selección de métodos para la escogencia a nuestros candidatos a posiciones selectivas. Que como ustedes saben, tenemos para el próximo martes, día 30, la fecha límite para la notificación a la Junta Central Electoral, fundamentalmente de los espacios en donde acudiremos a primarias. Bueno, vamos a esperar porque yo reitero que es de preocupación para la dirigencia de los partidos lo que podría pasar, la reacción que podría provocar los métodos de elecciones y las reservas de candidaturas que ya el PRM ha hecho. Reservas para dárselas a dirigentes de ese partido y para otorgárselo a personas que ellos han traído de otras partes y para los aliados. Esperemos que se den a conocer para ver, para ver qué va a pasar. Ya, ya el PRM tiene todo decidido, pero no se ha atrevido, no se ha atrevido la dirigencia de ese partido a decir cuáles son esas candidaturas que este partido se va a reservar. no, 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 ahí no, no se puede, no se puede, no se puede, si usted lo dice, mire, de una vez comienza, él dirá y jala y él no te meneje, pero eso viene, usted verá las chimbitas, las benvitas que se van a hacer en ese partido.